Bueno, aquí Guillo reporta, como dice el corre camino. Estamos aquí grabando la salida de los demás, ya todo el mundo se fue. Queremos documentar cómo quedó esta área, limpiecita. Aquí no pasó nada, para defectos del contrario. Se rescató una área bonita, muy espectacular. Así que volveremos a Yabucoa. Gracias a Yabucoa por todo lo que nos dieron. Nos dieron su patrimonio, que es su tierra. Aprovechamos de ella y la dejamos ver cómo la encontramos un poquito mejor. Aquí está. Gracias al alcalde, a las emergencias, a las emergencias municipales, a todos los que estuvieron aquí recortando la grama, trabajando para que esto fuera un éxito. Agradecido siempre. Mira qué bonito quedó esto. 65 camper, 65 familias, incluyendo varias casetas. Y aquí no se dejó un papel. Gracias a Yabucoa. Gracias siempre. Volveremos pronto y esperamos darle la mano siempre a lo que necesiten de nosotros. Motorhome Puerto Rico, Van Life, Camperos y Rumbo, y el Correcamino Motorhome, una familia que siempre sigue activa. Gracias. 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 Gracias.